¡Suscríbete al canal! Aquí vienen muchos colores, entonces bueno, pues vamos a estarlo viendo y vamos a ver exactamente qué viene Porque lo que me llevó la atención es que venían los colores estos Pero se ve que vienen diferentes tipos de colores, marcadores, plumas Entonces bueno, pues vamos a estar viendo exactamente qué nos sale en esta bolsita por $2 Y aquí tengo un cuadernito para calar algunas de las plumas si es necesario Ok, y bueno, aquí como les digo tengo mi libretita Y bueno, lo primero es esta pluma Es así, una pluma normal, se escribe Está también esta de Paper Mate Breeze Oh wow, se escribe súper padre, esta me encantó Es como pluma de gel, pero está genial esta Se llama Paper Mate Breeze Este me gustó mucho Viene esta, no viene en Sun Esta no escribe Viene un lápiz Un lápiz normal Viene un color de la marca de Prank, de sepia Un color sepia A ver qué bonito, está padre Un lápiz mecánico de Vick No creo que le faltan puntillas No, no, le doy y se sale Creo que ya le faltan puntillas Viene esta de Promart TC Ball, dice A ver A ver, este es en rojo Este escribe muy padre también Escribe muy padre Y tiene esto como para no lastimarte el dedo Viene otra pluma de Prank en amarillo Vamos a poner estas acá Viene esta Como de promoción de algún banco Y bueno, esta no No funciona Viene esta Que es un highlighter Sí funciona Pero está ya bien dañado O sea, bueno Este Vienen unos lápices Normales Este es de Ebbard Faber Este que dice Stick One Point No escribe Es que a veces como les digo Que pues obviamente Tienda y segunda A veces funcionan A veces no Sharp Writer Número 2 De Paper Mate ¿Esta cómo escribe? Oh, esta se le da para abajo Esta es para sacar la puntilla Se le tiene que dar vuelta A ver si alcancen a ver Y vean Ahí va saliendo la puntilla Y es un lápiz Este está muy padre Este me gusta Viene Otra pluma Viene Otro lápiz Este es de Pentec Viene Otra pluma De Paper Mate Viene esta También es pluma Un marcador Otro marcador Sin tapa Este que dice Blue Jeans O este es como Un color Oh wow Este pinta Súper padre No sé qué marca Será Pero vean Este es Supercolor Soft Caram Dutch Esta es la marca Escriben Muy padre estos Está súper suave En esos colores Promark TC Ah, esta es igual A esta otra La roja Este es de puntillas Estos serán súper populares Cuando estaba pequeña Se les saca la puntilla Por acá Y luego Le haces así Le metes de nuevo Por dentro Por acá Ni siquiera puedo Está bien duro Ahí está Le metes por ahí Y luego sale la otra puntilla Viene Otro Una pluma Esta es de Se da así Y Bueno, ya escribes Pero La escribe Total feo Este de Ticandaraga Y es uno de los De tricolor Está súper sucio Pero bueno Está padre Vean La forma Es así Como un triángulo Viene un lápiz Viene Pluma Viene esta Que dice Ledfast De Dixon Oh, este Este pinta Muy padre También Vermilion Red Vean Ese es el color Vermilion Red Y escribe Es como Un naranja Dice rojo Rojo Vermilion Pero es Como un naranja Viene Viene un Un marcador Y se supone Que huele De Mr. Sketch Viene Otro de estos De De esta marca De De Catch Y bueno Este Y ven Realmente Pinta Súper bien Viene este otro De Prank Eso ya los he calado Otro marcador Otra pluma Otra pluma Ah, es otra De estas De A ver Este todavía Trae la cosita Aquí puesta Qué padre Estas Están geniales Y de hecho Están nuevas Porque le acabo De quitar la cosita Y vean eso Escribe Súper bien No se brinca Ni nada Y es así Como de gel Este me gustó Viene un Highlighter Esta que dice Promax Fashion Ah, esa escribe Naranja Este es un color Sí, un color Un highlighter En azul Viene otra Pluma de estas En rosa Esa no escribe Viene otra Pluma Lápiz Bueno, dije al revés Pluma 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 Y otra Pluma The Uniball Big Uniball Viene un Sharpie En café Viene este Que dice Echo Zebra Aquí está Como Ah, ok Este es De colores Voy a cambiar La página Porque vean Ya tengo Todo rayado Ok, eso Tenemos La azul La roja Y la negra Pues sí funcionó Qué padre Es Echo Zebra Una Paper Mate Este lápiz No trae Marca No trae Nada Pero es un lápiz Normal Está padre Dos plumas Esta es Como de Plumar Es como tipo De borrador Una Pluma Otra pluma Unos colores Y vean Viene Tajas de colores Vienen varias Lo cual me parece Muy padre Vean Viene una Vienen dos Y están completamente Nuevas Vean eso Vienen dos Y viene una tercera Vean Vienen tres Qué padrísimo O sea Vienen tres Cajas de colores De Crayola Y son de 24 Y claro Que se están cayendo Todos A ver No me van a ganar No me van a ganar Ahí está Y viene una Libretita Ay vean Esta qué padre Esta es Como post-it Pero en forma De flor Y bueno En esta Básicamente Escribes Y luego ya Es como para escribir Notas Y arrancas Es una post-it Pero de flor Qué padre Esa me encantó Bien Ay Estos están Padrísimos Ok Son estos Dice Son 105 Flags Básicamente Estos son Lo mismo Que esto Pero Son este Vean En forma De animalitos Vean Viene un oso Así como de Acampamento Viene una Así como La fogata Con el pez Y el pescado Y los bombones Una ardilla Y un oso Con sus huellitas Este está muy padre Y son este papelitos Así como Separadores Y ya saben Que esto Yo lo uso muchísimo Entonces Qué padrísimo Viene esto Que supongo Que esto es como Para borrar En el pizarrón Como esos pizarrones Este Blancos Estos Dicen Dry erase Ah ya Ok Estos son los que son Para borrar Digo Para escribir Básicamente Con estos Escribes Y luego ya Con esto Lo borras Y es de la misma marca Ah Qué padre Estos están geniales Y sí funcionan Perfectamente Y luego ya Con esto Se borra Eso me encantó Eso Viene por último Digo por último Porque estos ya Pues son colores No tenemos que ir Colo por color Ah bueno Viene una pluma acá A ver Esta Una pluma Y viene esto Que es una libretita Y esta pues básicamente Es para poner papel Puedes poner Bueno voy a poner este Bueno Esto está muy grande Si ves que cuando Te pones el papel Y luego ya Es como una Este Tablet holder Eso sí Eso es lo que nos salió En esta bolsita Pero esta bolsita Creo que Valió muchísimo La pena Porque la verdad Es que si venían Cosas muy padres Eh Muy muy padres Me gustaron mucho Estos Y Esto Me encantó El color Este verde No Este ¿Dónde está? No, no era verde Sería azul Sí este 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 color Me encantó Esta marca De color Este verde También pinta Muy padre Este me encanta Es de la marca De Prank Pero vean eso Ya los he calado Estos Y por algún motivo Sentía que no Pintaban tan bien Pero No sé A lo mejor Mejoraron la calidad O no sé Pero bueno De todo Mi favorito Definitivamente Es este Me encantaron Estos Separadores Están bien Bien bonitos Y estos aparte Yo los uso muchísimo Así que bueno Pues Qué padrísimo Estos me gustaron Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te ha gustado Dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye Mis hermosos Gracias por ver el video